Aquí os traigo una nueva lista de 16 productos de cosmética a un euro o menos de las perfumerías de Primor todos ellos para el cuidado capilar, facial y corporal y no olvides pausar el vídeo y ampliar la imagen si deseas ver o leer detenidamente los productos que estoy mostrando 6 tonos a escoger de este champú de coloración temporal, este dice ser la solución perfecta para quienes buscan una coloración temporal sin dañar el cabello este dura de 4 a 8 lavados, es de la marca Marion y su precio es de 1 euro corrector de ojeras líquido de la marca Body Collection a 1 euro ideal para reducir rojeces, imperfecciones cutáneas y disimular ojeras 7 tonos a escoger de esta barra de labios mate de la marca Color Max posee alta pigmentación y acabado totalmente mate que no reseca los labios a 1 euro perfilador de ojos negro de la marca Magic Studio a 0,55 céntimos, este tiene un descuento del 45% 3 aromas disponibles de este bálsamo exfoliante labial, este es de la marca Gio de Giovanni a 1 euro desodorante en formato rollón de la marca Bavaria, este es de oliva, acción 24 horas sin alcohol y sin parabenos a 0,88 céntimos anteriormente 1 euro por lo que obtenemos un 12% de descuento 75 mililitros de crema de manos con aceite de oliva de la marca Bavaria también contiene glicerina y el 91% de sus ingredientes es de origen natural sirve para nutrir e hidratar y está a 98 céntimos con un 2% de descuento sobre con una máscara facial de aloe vera de la marca IDC Institute, esta es calmante, regeneradora e hidratante a 0,99 céntimos tarro de 30 mililitros de crema corporal hidratante, esta es de avena, la cual hidrata, nutre, suaviza y recupera la elasticidad a 99 céntimos esponja ovalada de maquillaje, varios colores a escoger a 1 euro mascarilla facial con baba de caracol y colágeno para rellenar la piel y disimular las arrugas para una piel firme y saludable a 1 euro espuma de aceitar hidratante de la marca LEA, esta contiene 35 mililitros y estará a 1 euro perfume de mujer Sentio, esta es la Style Wheel Independent y contiene 15 mililitros a 1 euro ampolla con ácido hialurónico Flash de la marca Giselle Denise, la cual proporciona a la piel toda la hidratación que necesitas brindándote elasticidad y previniendo la aparición de las arrugas a 1 euro ampolla concentrada con 11 tipos de vitaminas diferentes que actúa sobre la barrera cutánea e hidratación nutre la piel dejándola suave y flexible de la marca LA CABINE a 71 céntimos con un 29% de descuento 150 mililitros de limpiador facial que nutre hidrata y protege la piel del rostro gracias a las proteínas de seda de la marca SENSE BEAUTY a 1 euro y hasta aquí la lista de los 16 productos de cosméticos a 1 euro o menos de las perfumerías de Primor pero te recuerdo que estaré al tanto de todas las novedades y ofertas que encuentro en los supermercados y en la web así que si aún no lo has hecho suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte nada